En el marco del Festival de la Familia, el 27 de abril, Los Ángeles Azules ofrecerán un concierto lleno de música y diversión que podrá disfrutar toda la población, pero en especial las mamás las caltecas, ya que será su celebración por el 10 de mayo. La entrada será libre, por lo que no habrá boletaje. El ingreso se realizará conforme los asistentes lleguen al recinto ferial. El acceso será a partir de las 15 horas. Mamás las caltecas se preparan para disfrutar del concierto que ofrecerá una de sus agrupaciones favoritas. Pues me parece bien, me gustaría ir. Me gustan mucho sus canciones. Con Jenny, con mi marido, me gustaría ir. Y una hija que tengo también. Pues muy bien que venga para... y gratis pues hay que ir. Este, me gustaría ir al baile con Los Ángeles Azules, con mis primas y divertirme, pasármela bien. A mí me gustaría celebrar el 10 de mayo, el 27 de abril. Sí, me gusta mucho la del listón de tu pelo. Sí, sí, me gusta mucho esa. Los invitamos a ver Los Ángeles Azules. Vamos a celebrar el Día de la Mamá, a partir de las 7 de la noche, el 27 de abril. Vamos con la familia a divertirnos y a echar un bailecito. Se recomienda llegar con suficiente tiempo para encontrar un buen lugar, usar protector solar, llevar sombrero o gorra para protegerse del sol, vestir ropa cómoda y calzado adecuado para poder bailar y moverte con facilidad. También es importante que mantengas tus pertenencias seguras en todo momento. Si es posible, llevar una mochila pequeña o bolso cruzado para tener tus cosas a mano. Y seguir en todo momento las indicaciones del personal de seguridad y las normas del evento para garantizar una experiencia segura para todos. La cita es en el recinto ferial. Este día, la Secretaría de Seguridad Ciudadana implementará un operativo en el que participarán los bomberos, protección civil y personal del sector salud. Para Corazín Noticias, Edith López.